Cristina dice, llegó Papá Noel y cuenta que ayer la Cámara Federal de Comodoro Pique durante cuatro años Convertuzzi, el camarista puesto a dedo por Macri como personaje estelar, decía que yo era la jefa de cuatro asociaciones ilícitas Un disparate jurídico y que además en una de ellas estaban incluso mis hijos Ahora dice, en tándem con el camarista Llorens, que también visitaba a Macri en Olivos Que justamente Macri como presidente, Gustavo Arribas como titular de la AFI y Silvia Magdalani como su subdirectora No tienen nada que ver con el espionaje que desde la AFI, que depende directamente del presidente de la nación Hicieron sobre mí, sobre opositores políticos, sobre dirigentes sindicales y hasta sobre miembros de su propia fuerza política O sea que los agentes de inteligencia de la AFI utilizaron recursos y logísticas del organismo Para espiar todos y a cada uno de los objetivos que solo le interesaban al mismísimo Mauricio Macri Pero él, su amigo Arribas y su socia Magdalani no sabían nada y no tienen nada que ver Anda, dice Cristina, ¿no? Regalito de Navidad de dos jueces de la Cámara Federal de Comodoro Pique para Macri y su pandilla Y cierra con un mamita Ayer asistimos a un fallo de la sala primera de la Cámara Federal de Comodoro Pique Que salvó a Mauricio Macri, literalmente Porque en un fallo vergonzoso, desde el punto de vista jurídico hablo, eh No desde el punto de vista del favoritismo a Mauricio Macri Firmado por dos jueces puestos por Macri Uno, Mariano Llorens Que fue el que ocupó el lugar de el destituido Eduardo Freiler Que en su momento Macri dijo Ponerse contento porque el Consejo de la Magistratura lo había echado El otro es Pablo Bertuzzi El hombre del Persaltum Un hombre que ocupa Un cargo en la sala primera de la Cámara Federal Por decreto de Mauricio Macri Y para lo cual no tiene acuerdo del Senado De hecho ya hay un concurso Para dos cargos de esa sala El otro es Leopoldo Bruglia Que no se presentó al concurso Con lo cual le queda poco tiempo allí Y el otro es Pablo Bertuzzi Que salió en el puesto 16 De los que se presentaron para concursar En el fallo de 215 carillas Para que usted entienda Y no le quiero hacer una mezcolanza jurídica De artículos De jurisprudencia Lo que dicen estos dos jueces puestos por Macri Y que teóricamente tienen que investigar a Macri Algo que no se entiende Es que Super Mario Brox El grupo de tareas De la AFI Y otros grupos más No eran Disípulos de escuchar órdenes Sino que eran Cuentapropistas ¿Usted me entiende? Extorsionaban Espiaban Sacaban fotos Pero no era una orden de Mauricio Macri Ni siquiera de Gustavo Arribas El titular de la AFI Era trabajo Que por cuenta propia Hacían Los agentes de inteligencia ¿Quién se va a creer eso? ¿Qué le va a importar A los agentes de inteligencia Por ejemplo Espiar A la hermana de Mauricio Macri ¿A quién le interesa Que espíen A la hermana de Mauricio Macri? ¿A los agentes de la AFI? ¿O a Macri? Espiar A Diego Santilli ¿Le interesa A los agentes? ¿O a Mauricio Macri? Espiar A Carlos Rosencrabb Presidente de la Corte Suprema de Justicia Espiar A Mauricio Eugenia Vidal ¿Le interesa A los agentes De la AFI Que son empleados? Espiar A Cristina Fernández de Kirchner Y al Instituto Patria ¿Le interesa A los agentes Subalternos Sin que nadie Le hubiese dado Un mandato? Espiar ¿A los presos kirchneristas En la cárcel de Seiza? Espiaban A los abogados De esos presos kirchneristas Espiaban A las organizaciones Sociales Espiaban A Otros abogados Que iban Al penal de Seiza Sin embargo Estos dos jueces Vergonzosos Como son Pablo Bertuzzi Que le hago un paréntesis Él llegó al cargo Después que condenó A Amado Vudú Porque él era miembro De un tribunal oral Para eso tenía acuerdo Del Senado En ese tribunal oral Condenó A Amado Vudú Lo detuvo inmediatamente Sin que la sentencia Estuviese firme Paso seguido Menos de un mes Macri Lo asciende Entre comillas Y lo lleva A un cargo De la sala 1 De la cámara federal Lugar donde nunca Debió Haber estado De hecho Recuerde usted El persaltum Esta corte Particular Que tenemos Que se ocupa De El persaltum De tres jueces Y no se ocupa De Milagro Sala Por ejemplo O no se ocupó De Amado Vudú Mientras estuvo preso O no se ocupa De todos los recursos Que tiene Cristina Fernández De Kirchner O no se ocupa De los juicios De los jubilados Que están demorados Un montón de recursos Que están parados O no se ocupa De resolver La suerte De Domingo Cavallo Que está condenado A tres años Y medio De prisión Y la corte No lo resuelve Porque si lo deja Firme Cavallo En vez de estar En la Nación Más En TN En Canal 13 En A24 Tendría que estar En la cárcel de Seiza Todo un desbarajuste Toda una vergüenza Acuérdense Que Mauricio Llorens Haga memoria Fue el primero Que pidió La causa esta Que está ahora En Comodoro Pi Que estaba en Loma de Zamora ¿Se acuerda? Cuando había detenciones Indagatorias Y la Cámara Dijo De La Plata Que eso le correspondía A la justicia de Lomas Sin embargo Acá vino El abogado De uno de los imputados Darío Nieto Y también de Mauricio Macri Que no era imputado A pedir lo que se llama Inhibitoria No, no Si la AFI Está en la capital federal Obviamente Por más que haga hechos Fuera de su jurisdicción Tiene que intervenir La justicia De Comodoro Pi Comodoro Pi En su mayoría Salvo Honrosas excepciones Está armado Para salvar A Mauricio Macri Y a todos Los funcionarios Del gobierno De Macri ¿Cuánto hace Que se lo vengo diciendo? ¿Por qué reclamamos Reforma judicial? ¿Por qué queremos Que se cambie Al procurador General Interino Eduardo Casal En este momento No hay servicio De justicia En Comodoro Pi Hacen lo que quieren Para favorecer A Mauricio Macri Y es más Quieren extender esto A la causa Que está En Dolores De juez Martín Iban A Mauricio Macri Y en la causa De Ara Sanjuar Está aprobado Hay memorándums Y carpetas Donde se dice Que eso iba A Mauricio Macri ¿Qué va a ser Uno de los agentes Con Lo que logró Siguiendo a Diego Santilli O a Horacio Rodríguez Larreta Que le costó Un problema familiar Importante El espionaje Que le hicieron Tiene que ver Con una cuestión Familiar Usted la sabe Se tuvo que separar Algo similar Pasó con Diego Santilli Es decir Espiaban En cuestiones Privadas Y en cuestiones Públicas Vinculadas a la política ¿Qué pasa? Mauricio Macri Quería tener Las carpetas De todos Por las dudas Porque desde El presidente De la corte Hasta El actual Diputado Diego Santilli Pasando por el jefe De gobierno Pasando por Cristina Fernández De Kirchner Y otros dirigentes Del kirchnerismo Mauricio Macri Quería espiar A todo el mundo Pero no Eran los cuentapropistas Parece un chiste Ya se lo dije Muchas veces Si no solucionamos El tema Del poder judicial Estamos perdidos Mire La sensación Que tengo Y los invito A participar A los amigos Que están a lo ancho Y a lo largo Del país Es que Si Mauricio Macri Cometió algún delito No va a ser La justicia De Comodoro Pila Que lo va a juzgar Y condenar No van a avanzar En sus causas Porque es Mauricio Macri Representante del poder real Y que en los cuatro años Los bancó Habrá habido alguna prebenda No lo sé Hubo ascensos Está claro Pablo Bertuzzi ascendió Leopoldo Urigla Fue pasado A la cámara federal ¿Para qué? Para hacer Lo que ahora Estamos viendo Entonces digo Esto de Mauricio Macri Y a fin de año Siempre a fin de año El poder judicial Que no es la justicia Tiene estos fallos ¿Por qué salvar a Mauricio Macri? ¿Y por qué le sacaron La figura De la asociación ilícita? Que estoy de acuerdo Pero ¿Por qué a Cristina Le ponían en todas las causas Los mismos jueces Asociación ilícita? ¿Los mismos magistrados Critican esa figura? En general Sin embargo A Cristina Fernández Cuando tenían que resolver Causa De la fotocopia De los cuadernos Le ponían Asociación ilícita Cualquier causa Donde aparecía Cristina Asociación ilícita Porque Teóricamente Ellos decían Que Cristina No podía dejar de saber Lo que pasaba abajo Y que Mauricio Macri Puede dejar de saber Lo que pasaba abajo Con los cuentapropistas No puede ser que Si algunos cometieron Delitos En la obra pública Hayan sido Cuentapropistas Digo Genera confusión En los mismos jueces Que son Contradictorios Por eso la gente Que reaccione Por este humilde trabajo Desde un pequeño espacio Como tenemos aquí O en algún transmisor Es para que abra los ojos Ya lo ha dicho José Ubeira Lo ha dicho Maximiliano Rusconi Carlos Berali Por ahora A usted no le pasa nada Pero un día La justicia Va a ir por usted Y usted va a decir No tengo nada que ver Yo con la política Y sin embargo Si usted tiene que estar En el medio Otro fallo A favor de Clarín Respecto de Cobrar Las tarifas De internet Ahora una cámara Ahora una cámara Dice Que el DNU De Alberto Fernández Del gobierno popular Se suspende Lo dicen tres jueces Con lo cual El grupo Clarín Puede poner cualquier tarifa En lo que usted ve Todos los días Y además lo ve a ellos En cablevisión Internet Donde sea Digo No me voy a cansar De repetirlo El problema más grande De la Argentina No es el fondo monetario El preocupante Es la pandemia Pero si no arreglamos El poder judicial Muchos dicen No es momento Y pasa esto Debería darle vergüenza Inclusive a los que son Simpatizantes de Macri Que dos jueces Hagan esto Pero Leyendo el fallo No hablar por hablar Porque no me gusta Macri Entonces Critico el fallo Si hay algo a favor de Cristina No me gusta Cristina Y critico el fallo No, no Técnica y jurídicamente Analizando Lo que dice esto ¿No le parece un chiste a usted Que los agentes de la AFI Sean cuentapropistas Que trabajaban para extorsionar A ver ¿A quién extorsionaron? ¿A Diego Santilli? ¿A Larreta? ¿A Cristina Fernández? ¿A Carlos Rosengraff? ¿A Martín Irursun? ¿A Hugo Moyano? No hay ninguna denuncia de extorsión Sin embargo Los jueces dicen Que lo hacían para extorsionar Que no era algo Que venía de arriba para abajo De hecho La única que procesan Pero con incumplimiento De los deberes De funcionario público Es a Silvia Magdalani Es decir Que el hilo se corta Por lo más legado Gustavo Arribas Con falta de mérito Sin embargo Un voto en disidencia ¿Eh? Del doctor Eduardo Fara Que dijo que para él Había asociación ilícita Que el Estado Había desplegado Una actitud De espionaje Siguiendo Controlando Los movimientos De muchas personas Pero claro Votó en disidencia Y le voy a dar El postre De todo esto Si esto Se apela Como va a ser apelado Por todos los creyentes Por ejemplo Cristina Fernández De Kirchner Una Colegio Público De Abogados Otro Le puedo contar Un montón Que están Espiados ¿Sabe a qué sala Va a ir? A la sala 4 De la Cámara De Casación Federal No es un chiste Lo que le voy a decir En esa sala ¿Sabe quiénes intervienen? En una causa Donde se investiga El espionaje Del gobierno De Mauricio Macri No cualquier espionaje Los jueces son Mariano Borinsky Que jugaba al padel Con Macri Autor del proyecto 2020 Para nuevo código penal Jugaba al padel Lo visitaba Iba a comer Con Mauricio Macri Y el otro Gustavo Hornos Hasta hace poquito Presidente de la Cámara De Casación Penal Que dijo Públicamente Que él era amigo De Mauricio Macri Obviamente Se van a tener Que excusar Intuyo O no se van a excusar Ya sería terrible Que los amigos De Macri Resuelvan Las causas de Macri Es un escándalo Yo sé que a usted Con los problemas Que tiene Que estamos a fin de año Que aumentan los casos Que dónde nos reunimos En la fiesta Que cuánta gente va Que cuidado con los contagios Está preocupado Pero atención Con el tema Del poder judicial No le estamos dando bola Y esta república Sin poder judicial No tiene futuro Le repito Es más importante Que arreglar o no Con el Fondo Monetario Internacional Porque tiene que ver Con su libertad Con sus bienes Con su vida Estos tipos Que están en la justicia Como los Bertuzzi Los Hornos Los Borinsky Los Bruglia Hacen lo que se le canta No respetan No respetan la constitución Ni el estado de derecho Es una vergüenza Lo que está pasando En parte del poder judicial De Comodoro Pi Lo que está pasando Y que es así